Gracias. Y, por supuesto, al Museo Nacional Picasso de París. Costó, pero se creó un comité científico exigente, riguroso y con ideas. Y, de nuevo, agradecer a Pepe Carmel su generosidad, su paciencia durante todos estos meses y que nos permite hoy tenerlo a él aquí como líder, digamos, de esta reunión de tres días, cosa que nos agrada especialmente. También a Emmanuel Guigón y a Malengual del Museo Picasso Barcelona, colegas, compañeros, cómplices de ya unas cuantas aventuras. Y, por supuesto, a Émilie Beauvoir del Picasso París, que no sé dónde está. Émilie Beauvoir, pero está. Ah, ahí está. Muchísimas gracias. Y, por supuesto, a Eugenio Carmona de la Universidad de Málaga, que también ha sido un, ha sido hasta ahora, creo que lo va a seguir siendo estos días, una luz, una inteligencia que nos ha ayudado a salir adelante y llegar hasta aquí. Moderarán las tres partes de este congreso. Salvador Aro, el decano de la Facultad de Bellas Artes de Málaga. Bienvenido, Salvador. Pepe Carmel, que se brindó a hacer la moderación del segundo bloque del congreso. Y tenemos un tercer moderador, un invitado para nosotros de honor, que es Mike Fitzgerald. Bienvenido también, que fue el key speaker del anterior congreso. Yo creo que eso va a enriquecer el desarrollo y las ideas que puedan salir aquí. Quería dar las gracias, si me lo permiten, al equipo del Museo Picasso Málaga, a Ramón Melero, que es el coordinador de este congreso. Para todo lo que exijan, todo lo malo, se lo piden a él, está allá arriba. Y lo bueno, nos lo dicen a nosotros. Ramón, muchas gracias. Has hecho y seguro que vas a hacer un gran trabajo. A Light, también, que coordina toda la parte técnica. Y a Sergio Cabrera, a las personas que llevan la prensa, la comunicación y al resto del equipo, a estos informadores que están siempre con nosotros trabajando y a todos los demás. Muchas gracias. Y, por supuesto, a Camille Frasca, del Museo Picasso París, que ha sido también una gran coordinadora, cómplice, acompañante y guía. Y estamos muy encantados de que nos acompañe. Cómo no, darle las gracias a los ponentes que vienen de Estados Unidos, de Francia, de España, naturalmente, de Argentina. Tenemos una baja. Nuestro ponente que venía de Polonia nos ha dicho esta noche que no podía acudir. Pero bueno, darle también las gracias. Y, por supuesto, a ustedes, los participantes, todos ustedes que han venido aquí para escuchar y esperemos que también para dar su opinión y para enriquecer este encuentro. Algunos datos prácticos, alguien los tiene que dar, los doy yo. El Museo Picasso Málaga celebra sus 15 años de historia. Tenemos una colección permanente. Con su acreditación pueden, en cualquier momento, visitar el museo, visitar nuestra colección permanente, que está organizada en lo que es el Palacio de Buenavista de una manera cronológica. Podrán ver algunas obras, creo que unas cuantas, que quizá nunca vieron hasta ahora, e indicar que todo prácticamente lo que van a poder ver en la colección permanente procede de la colección personal de Pablo Picasso y está aquí gracias a Cristín Ruiz Picasso, a Bernard Ruiz Picasso y a Fava. También tenemos una exposición, El Sur de Picasso, que se inauguró ayer por la noche, que también les ofrecemos y que pueden verla en cualquier momento. Es una exposición que tiene para nosotros que ver con la celebración también de este Congreso, por su orientación, y decirles que para nosotros el Departamento de Educación, las actividades educativas, los programas de inclusión social, las actividades culturales que desarrollamos en este auditorio son muy importantes y, sobre todo, nuestro equipo. Van a tener estos días, con su acreditación, acceso a la biblioteca para consultas y es un espacio de trabajo, es una pequeña biblioteca muy bonita dedicada, sobre todo, a la bibliografía picasiana. Y tienen entrada gratuita y, por eso, también darles de nuevo las gracias a sus directores al Museo Picasso Málaga, por supuesto, porque ya están aquí, pero a la Fundación Picasso Museo Casa Natal, a unos metros de aquí, para quienes quizá no lo saben, nació Pablo Picasso y hay un museo casa natal, gracias a su director, pueden ir en cualquier momento visitarla. También al Centro Pompidú de Málaga, también tienen acceso, y a la colección del Museo Ruso de San Petersburgo. Les recomiendo y no les recomiendo que vayan, porque si van, están un poco lejos y no asistirán a clase. Pero en este momento hay una exposición interesantísima sobre Malevich, con fondos del Museo Ruso de Historia de San Petersburgo. El Museo Pompidú, y también tienen acceso al Museo de Málaga, está muy cerca de aquí, a unos metros. Una de las bondades de nuestra ciudad es que se puede recorrer a pie sin dificultad. El Museo de Málaga alberga una colección de arqueología y de bellas artes y, como les digo, está muy cerca de aquí. Mañana tenemos la suerte de que el Centro Pompidú Málaga nos ofrece una recepción. Mañana será a las… Ah, es mañana por la noche y lo que no sé es la hora. A las ocho y media de la noche, quien quiera, hay una recepción para conocer los fondos, para conocer el Centro Pompidú Málaga, a escasos ocho minutos andando desde aquí. Quien quiera, por favor, que se apunten en recepción a partir de ahora y durante el día para que podamos comunicar al Centro Pompidú cuántas personas van a acudir a esta visita, que también tiene un cóctel. Les rogamos puntualidad en las pausas. Saben que estos congresos son un poco frenéticos y, por respeto también a los ponentes y a las personas que tienen que llevar, conducir este congreso, las pausas son de una hora y media, las comidas, y hay una pausa café de 15 minutos. La certidumbre no es precisamente una característica de nuestra actualidad histórica. No sabemos hoy en qué trabajarán muchos de los niños que cursan estudios de primaria estos días y tampoco sabemos si estamos a punto de vivir una nueva crisis económica mundial. Desconocemos si los museos tan populares, tan visitados hoy, están viviendo una especie de burbuja de públicos que estallará. Y eso quizá nos obliga más a repensar este sistema artístico, este sistema museístico. Como afirma Gadamer o como afirmaba Gadamer, la historia no nos pertenece, sino que somos nosotros quienes pertenecemos a ella. Así por lo menos lo entendemos aquí. Hacer memoria es renovar la historia, hacer historia es reescribir la memoria. Con este congreso, desde el Museo Picasso Málaga, no queremos más ni menos que revisar algunas historias escritas en otros momentos sobre o con Pablo Picasso. Y por ello, centrar ahora los esfuerzos y la atención en mirar, pensar, imaginar, interpolar, quizá delatar a Pablo Picasso como sujeto a la vez que objeto de la historia. Estos días tendremos el privilegio de escuchar 25 o 24 interpretaciones propias sobre esta época histórica determinada que hace ser a Pablo Picasso también quien es su obra y su tiempo. Esperamos que con la inteligencia y el trabajo de ustedes, ponentes de este congreso, nos regalan, podamos superar, quizá, prejuicios que otras historias anteriores a esta han causado en nosotros y que ganemos perspectiva, entendiendo mejor y con más profundidad lo que pasó o lo que pudo haber sucedido. Así, partiendo de lo que ya conocíamos, estudios biográficos formales y poniendo el foco en otro tipo de estudios, más cercanos a la sociología, quizá, a la política, a la antropología o a la misma historia como disciplina cultural, nuestra comprensión inicial quizá será ahora más profunda, más diversificada y más rica. Modificar el sentimiento será modificar el conocimiento a medida que avancemos en este congreso y de ello estamos seguros. ¿Por qué los principales biógrafos, o casi todos, de Picasso no fueron españoles? ¿Por qué se asocia a nuestro malagueño, a nuestro artista de esta ciudad, con lo salvaje? No podemos… me estaba saliendo muy bien y me he perdido. No podemos pararnos porque hay que seguir el congreso. La razón no admite lo extraño, lo accidental, no admite el azar, la arbitrariedad, pero, sin embargo, no sin razón, podríamos atrevernos a afirmar que la razón, como la historia, pudiera ser la interpretación de una fe. De una fe. Sí, esa creencia profunda, a veces difícil de explicar, que creo tenemos todos y todas los que estamos aquí, esa fe en la grandeza artística y cultural de Pablo Picasso. Bienvenidos, pues, a este cuarto congreso. En estos meses, los que estamos aquí, los que trabajamos aquí, los que vivimos en este sur, nos hemos preguntado muchas veces qué pasa con Picasso, qué pasa con su Andalucía, por qué se le ha calificado de este modo o del otro modo. Y en estos tiempos de nacionalismos sospechosos, desde mi punto de vista, críticos, hemos pedido a Eugenio Carmona, nuestro querido catedrático y profesor de la Universidad de Málaga, que nos reflexionara brevemente, pero con profundidad, lo sabemos, sobre Picasso y Andalucía, sobre esa especie de extraña nacionalidad o extraño nacionalismo que nos va a relatar en su primera intervención. Eugenio, por favor. Aplausos. 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 Pues un texto final, un texto final escrito en francés como lingua universalis, quizás Picasso quería ser comprendido en un espectro amplio de posibilidades, en el que, sin embargo, se mantienen tres palabras en castellano, Málaga, Percheles y Toro. De ese texto me gustaría, si me lo permiten, porque aunque es escritura semiautomática o escritura que tiene algo de escritura directa, seleccionar un párrafo. Este párrafo ha tenido también enormes problemas de traducción. De traducción, sobre todo para nosotros. El párrafo aparece traducido al castellano en numerosas ocasiones y lugares y nunca se le alcanza a encontrar un sentido. La traducción al inglés del párrafo coloca a un personaje femenino como protagonista de la escena que no existe en el párrafo inicial. Yo creo que me voy a atrever a traducir eau de vie, que suena tan bien, tan poético, agua de vida por algo más castizo y más duro en castellano, aguardiente. Y me parece que me voy a atrever a traducir merfil por filmer, para así darle un sentido último a lo que Picasso quería decir. Y la traducción que les propongo de este párrafo es la siguiente. He aquí la historia. Yo nací de un padre blanco y de una copita de aguardiente andaluz. Nací de la niña de una madre soltera de 15 años nacida en Málaga en Los Percheles. El hermoso toro que me engendró, la frente coronada de jazmines, con los dientes había arrancado de sus manos las rejas de la jaula que aprisionaba al pueblo. Yo nací de un padre blanco. La primera impresión es pensar que José Ruiz Blasco es aludido en primer lugar por Picasso. Pero estoy con Carlos Ferrer, que ese padre blanco que tiene la frente coronada de jazmines y que engendró a Picasso en nosotros, que el mismísimo dios Zeus, transmutado en toro en la escena del rastro de Europa. Picasso en los años 30 estaba en crisis, pero desde luego su vanidad estaba intacta al hacerse descendiente del mismísimo dios Zeus. Pero este toro que le enfrenta, que es el que va a situar a Picasso en el contexto de lo mitológico, que le coloca más allá del bien y del mal a convertirlo en un semidiós, sin embargo, vino a engendrar un Picasso humano, demasiado humano, podríamos decirlo. Yo nací de la niña de una madre soltera de 15 años, nacida en Málaga, en Los Percheles. Esto no se entendía. Y esto es lo que sabemos hoy, gracias a los trabajos de Esther Cruces y de Rafael Inglada, es que es literalmente cierto. La abuela de Picasso, Inés López, fue madre soltera de María Picasso López, la madre de Picasso. Y toda la familia López de Picasso era una familia oriunda de Los Percheles. No existen imágenes, diríamos, buenas de Los Percheles en el siglo XIX. He traído esta, aquí ven lo que es un perch... Ah, bueno, no la están viendo. Estos son Los Percheles. Los Percheles son lugares donde se secaba el pescado, en un barrio al otro lado del río, fuera de la muralla de la ciudad. Asimismo, la familia de Inés López se dedicaba a la industria tolenera, que sobre todo tenía como cometido embalar el aguardiente que se producía en la localidad malagueña de Eugén. ¿Quiere esto decir que si el nacimiento de Picasso es mitológico y que si sus propios orígenes percheleros andan perdidos en ese espacio de la mitología, cuando Picasso coloca la palabra Eugén en un cuadro, eso que es imposible decir en francés, Eugén, o cuando Picasso alude el ajo blanco, o cuando coloca otros signos, tenemos que interpretar estos signos no como signos anecdóticos que aparecen por puro azar o por pura broma en la obra de Picasso, sino como signos, potentes signos, de una cultura que se ha sentido durante mucho tiempo subalterna y que quiere tener presencia decisiva a través del origen del propio artista en la cultura que aparece dominante. Estos signos que no se leen son la lengua materna de Picasso, la andalucía de Picasso que desaparece en ocasiones. Desaparece porque además a nosotros mismos nos cuesta trabajo asimilar un Picasso que tenga relación con los percheles o como decimos actualmente con el barrio del Perchel. El barrio del Perchel prácticamente ha desaparecido y cuando se hacen referencia a él se suele decir que los percheles eran un quartier o tres fois malfamé. Si no entiendo mal, malfamé quiere decir avec mauvaise repitación y no es exactamente eso. Los percheles fue el primer barrio industrial de la ciudad y lo fue ancestralmente durante siglos. Se trataba de un barrio de clase trabajadora donde todo lo que sucedía de una manera vernacular era enfatizado sin la modificación que el desarrollo de las clases sociales hace sobre la cultura popular para asimilarla de una determinada manera y dominarla. Cervantes, en el Quijote, dice que si el ingenioso Hidalgo quiere realmente llegar a serlo, tiene que visitar los percheles. Y por brevedad y resumir, simplemente decirles que en las historias del cante flamenco andaluz se dice que uno de los orígenes del flamenco está en los percheles. Picasso, al señalarnos sus orígenes, nos estaba señalando algo muy concreto. Nos estaba señalando su otra mitología. Junto a la mitología del dios Zeus que lo engendraba, la mitología de la cultura popular andaluza radical como otra de sus fuentes de nacimientos. Se daba así una contradicción o se daba de esta manera una diferencia de planteamientos entre lo que los percheles significaban y lo que significaba la plaza de la merced. La plaza de la merced significaba el asentamiento pequeño burgués de un padre profesor moderno de mentalidad que quería realizar un cambio de vida en su ciudad y compartir con todos sus ciudadanos una modernización en el sentido burgués de la palabra tradicional. Picasso, sin embargo, apelaba a su otro origen. Apelaba a su abuela, Inés López. Me entraban ganas de decir que a veces Picasso se sentía López. Apelaba a su abuela, Inés López, para hablar de que sus orígenes verdaderos no estaban en la sociedad que aspiraba a ser burguesa, sino en la sociedad que había mantenido ancestralmente el contacto último con la cultura andaluza. Y esto estaba lleno de otros matices. En la última frase, en la última palabra de la frase que hemos seleccionado, dice Picasso, el hermoso toro que me engendró la frente coronada de jazmines, con los dientes había arrancado de sus manos las rejas de la jaula que aprisionaba al pueblo. La única vez que los percheles aparece en la historia de la pintura española es en una obra para nosotros emblemática, que es El fuselamiento de Torrijos. Aquí aparece la iglesia del Carmen que ve aquí. Picasso seguramente conoció esta obra porque durante años fue reverenciada y durante años estuvo expuesta en el Museo de Arte Moderno de Madrid. Y cuando entran ustedes al Ayuntamiento de Málaga es la primera obra colgada en la pared, en la reproducción que se encuentra en el despacho del alcalde. Torrijos es el héroe democrático por excelencia, el primer luchador joven frente al absolutismo que se quiso reimplantar en España. Torrijos murió en las playas de San Andrés, que eran las playas que daba el barrio de pescadores que terminaba en la asalazón de los percheles. Pero Torrijos para Picasso tenía esta doble referencia. La muerte heroica de Torrijos en los percheles se conciliaba con el monumento a Torrijos de la Plaza de la Merced. Picasso al detallarse en sus escritos sus propios orígenes estaba creando no solo una mitología cultural que quería traer en su propio beneficio, no solo estaba exaltando la mitología de la cultura popular andaluza, sino que también estaba exaltando la mitología del ser revolucionario que él llevaba dentro. Desde luego creo que hay datos que ya tenemos que empezar a conciliar. Justo cuando nació Picasso, en 1883, se redactó en Antequera el primer proyecto de Constitución Federal Española en el que por primera vez se hablaba del Estado andaluz. Supongo que la familia de Picasso por muchas razones tendría que estar implicado en esto y que siendo el niño, esta referencia que pervivió en la política española tenía que ser mantenida y tenía que, diríamos, tener en él una cierta influencia. Sobre todo porque hay un hecho que quizás no resulte hoy día sorprendente, pero que se produce en aquel momento. Es la primera vez con este estatuto para la creación de un Estado andaluz que Andalucía, tal como la conocemos hoy, es nombrada y descrita. Y la primera vez que se le da a Andalucía la capacidad de tener un autogobierno gobierno y de dirigir su propio destino. Teniendo en cuenta la fecha de esta Constitución, una Constitución, además, muy avanzada, fue la primera Constitución europea que promovía la igualdad absoluta entre hombres y mujeres en el derecho de propiedad y en el derecho al voto. Y fue una Constitución que se declaró a sí misma como una Constitución social, donde el término pueblo español se utiliza por primera vez como suma del resto de los pueblos de España. Pero una vez introducido este dato, me gustaría introducir otro. Es un dato que quiero introducir con mucha cautela, pero también con una total asertividad. Es algo que creo que no hemos dicho hasta ahora, pero que ahora, aquí, en este lugar, en este Congreso, en esto que relaciona a Picasso y la historia, es el momento preciso de decirlo. Pablo Ruiz Picasso y el padre de la patria andaluza, llamado así por el propio Parlamento Andaluz, Blas Infante, tenían la misma edad y habían nacido los dos en Málaga. No creo que Blas Infante llegara a saber de Picasso. Blas Infante murió asesinado pocas semanas después del golpe militar del general Franco. No pudo llegar a conocer a Picasso como director del Museo del Prado, por ejemplo. No creo que Picasso supiera de Blas Infante, porque creo que el partido, bueno, se puede considerar que las propuestas políticas que se presentaban a elecciones con el partido que lideraba a Blas Infante no lograban un suficiente reconocimiento. Lo que en aquel momento fue una causa partidaria, hoy para todos los andaluces es un lugar común. Y por esto, como les digo, el Parlamento Andaluz nombró a Blas Infante padre de la patria andaluza. Pero cuando miro que Picasso y Blas Infante llevaban la misma camisa, bueno, una camisa semejante, quiero decir, no exactamente la misma, y cuando miro que Pablo Picasso y Blas Infante llevaban la misma corbata, una corbata semejante, quiero de nuevo decir, hay algo de época, de momento, de circunstancia, que me hace pensar en algo que creo que tenemos que empezar a pensar de otra manera. La vida y el desarrollo de la obra de Pablo Picasso coincide con el nacimiento y el desarrollo del andalucismo como conciencia histórica. Y a partir de aquí, quizás, podamos empezar a ver las cosas de otra manera. Pero si repasamos los textos que hablan sobre Picasso y vemos cómo se le denomina por su lugar de origen, nos daríamos cuenta que ni Cervós, ni Maurice Reynal, ni Valdemar George, ni ningún otro, en época, diríamos, en los años 10, en los años 20, en los momentos de mayor producción literaria sobre Picasso, le denominan nunca como andaluz. Habría que hacer un recorrido exhaustivo por estos textos, pero el hecho de que no nos aparezca a la primera ya quiere decir que no es un dato que pudiera ser relevante. Hay, sin embargo, un momento preciso en el que Picasso empieza a ser nombrado como artista andaluz. Y esto significa que independientemente del origen que uno tenga, independientemente de lo indiscutible que pueda ser tal origen e independientemente de que el propio Picasso en un momento determinado llegara a autorreconocerse como andaluz, uno no es lo que es hasta que la mirada del otro te denomina de esta manera. Y ese momento preciso en el que Picasso comenzó a ser denominado andaluz ocurrió en 1928 cuando Federico García Lorca, tuvimos la suerte de que fuera Federico García Lorca, en el sketch de la nueva pintura, conferencia que pronunció en Granada para hablar del desarrollo del arte moderno, terminó su conferencia diciendo y ahora les voy a hablar del mayor de todos los pintores modernos. Pablo Picasso es andaluz. Pablo Picasso es el andaluz genial de las invenciones milagrosas y la intuición sorprendente. Les voy a anticipar ya que lo que estoy queriendo decir es que Pablo Picasso no llegó a forjar su autoconciencia como andaluz y no se empezó a reconocer a Picasso desde su propia cualidad de origen hasta que los poetas y pintores andaluces de la generación del 27 así lo hicieron. Y los pintores y poetas andaluces de la generación del 27 son los herederos directos una generación más tarde del ideario andaluz de Blas Infante. Sería injusto reconocer esto sin reconocer también que realmente fue Manuel de Falla el gestor de toda esta movilización. el andaluzismo musical de Falla llegó mucho más lejos en los jóvenes creadores del momento y en las clases intelectuales de lo que pudiéramos pensar y desde luego más allá del mero folclorismo de la mera anécdota con la que se ve la colaboración de Picasso con Falla para el sombrero de Tres Picos entre ambos lo que surgió fue la conciencia de pertenecer a un mismo pueblo. Fíjense muchas veces los especialistas en Picasso nos preguntamos por qué Picasso retorna a un tipo de actuaciones como las que retornan en el sombrero de Tres Picos por qué abandona quizás una línea de investigación lingüística más relación más directa con las necesidades del movimiento moderno y por qué en el sombrero de Tres Picos vuelve a estas escenas que parecen sacadas del folclore y parecen sacadas de la pintura del siglo XIX. La razón no es otra que ese encuentro con Falla a través de una identificación como andaluz. Falla le había dado la coartada a Picasso de una manera precisa. Cuando Falla y García Lorca y Manuel Ángeles Ortiz realizan en Granada el primer festival de Cantejondo están estableciendo una fractura necesaria entre lo que es la cultura popular andaluza entendida en su autenticidad de todo el folclorismo decimonónico que se ha ido traspasando en la pintura del siglo XIX como una expresión del pintoresquismo andaluz. Esta división a veces demasiado purista por parte de Lorca o de Falla es una división necesaria para romper con un pasado que veía solo folclore y comenzar un futuro en el que ve una folgeist que ve una cultura popular que se está realmente realizando. Y esto es lo que ocurre cuando alguien enviado por Falla va a visitar a Picasso. Me estoy refiriendo a Manuel Ángeles Ortiz. Cuando Manuel Ángeles Ortiz que durante toda la vida mantuvo su amistad con Picasso fue la única persona a la que Picasso libró de un campo de concentración en la posguerra fue a ver a Picasso le escribe emocionadamente a Falla. Después que vio todos mis dibujos nos sentamos a charlar y hablamos de Andalucía. A ustedes esto le parecerá normal le parecerá normal que dos andaluces hablen de Andalucía pero yo les digo que en alguna medida el concepto antes del 1922 en el que Manuel Ángeles Ortiz lo pronuncia no existía. No existía esta conciencia de Andalucía como objeto que nos une y como objeto cultural e intelectual del que podemos hablar y es en este momento cuando se está forjando. Dice le hablé de sus pueblos de ciudades del flamenco de los toros etcétera y Picasso me dijo que al oírme se llenaba de tristeza y que le entraban deseos de ir. Fíjense no de volver sino de ir y por qué de ir y no de volver porque esta Andalucía que Manuel Ángeles Ortiz le está relatando acaba de nacer conceptual y figurativamente para él aunque durante toda su vida haya sido andaluz porque es ahora donde se está cifrando el concepto. Y este concepto se reunió en un lugar. En el número de la revista litoral homenaje a Luis de Góngora se hizo por primera vez efectiva la presencia de Picasso como líder de los pintores de la generación del 27 y se invitó también a ellos a la participación de Juan Gris y el motivo era relacionar el cubismo con la poesía manerista barroca de Góngora es decir la generación del 27 encontró la coartada había entre Picasso y Góngora una relación de continuidad cultural Góngora que como saben ustedes es un poeta de origen cordobés facilitaba que Picasso ejerciera la raigambre de su producción en un contexto andaluz culto y la revista litoral lo llevó a cabo curiosamente Picasso curiosamente quiero decir y no es curiosamente lamentablemente el efecto que hizo que Picasso comenzara a relacionarse con Andalucía como concepto que él mismo tenía que asimilar se perdió con el tiempo se perdió porque es un concepto que como es una retranscripción de su propia existencia puede tener momentos en los que se manifiesta momentos en los que se oculta y se perdió evidentemente con la guerra civil y regresó muchos años más tarde en una determinada circunstancia cuando Roberto Otero analiza con Picasso y con Rafael Alberti algunas de las ediciones de sonetos de Góngora que el artista ha realizado y le pregunta por qué la poesía de Góngora es así Picasso le responde porque nosotros los andaluces somos así la verdad es que en estos momentos poner en boca de Picasso la expresión nosotros los andaluces nos llena de emoción pero hubo de pasar todo un tiempo todo un tiempo diríamos vacío para esta circunstancia piensen que en las conversaciones con Picasso de Brassai que recoge conversaciones desde 1940 en 1944 Picasso aunque habla mucho de su padre Picasso preparado para el diván por todo lo que habla de su padre en esta circunstancia sin embargo Andalucía no aparece nunca es hasta el libro precisamente que he citado antes de Roberto Otero que son conversaciones recogidas en los años 60 cuando la cuestión se retoma Picasso en los años 60 ya tiene una edad empieza a recibir visitas desde Málaga desde otros lugares andaluces y la cuestión diríamos comienza a interesarse comienza a redefinirse en él de una manera precisa pero claro no hay sujeto sin su doble en un prólogo a las conversaciones con Brassai que sitúa a uno de los fundamentales biógrafos de Picasso al que hemos tenido siempre la suerte de conocer y acoger en este museo y en esta ciudad en muchas ocasiones este biógrafo de Picasso dice Picasso vivía intensamente dedicado al trabajo pero a veces le brotaba el andaluz que llevaba adentro y buscaba la fiesta caramba uno se detiene hoy en día en esta frase es que Picasso era andaluz cuando se divertía y no era andaluz cuando trabajaba en otra biografía del artista siempre se relaciona a Picasso y a su carácter andaluz con el miedo con el miedo a la enfermedad con el hecho de que se pusiera muy triste porque su hermana pequeña hubiese muerto cuando él era un niño caramba es que en Conética no sienten tristeza cuando se muere una hermana pequeña y con todos los aspectos de la vida que tienen que ver con lo primitivo con el sentimentalismo extremo con la exageración etcétera el propio Picasso aunque fueran fotografías de Robert Mapleton o de Robert Capa jugó a este doble del concepto de lo andaluz como parodia que antes había recuperado como esencia no hay mayor inteligencia que reírse de cualquier tipo de esencialidad cultural la esencialidad cultural es algo que se lleva no es algo que se proclama ni que se impone a nadie y por lo tanto Picasso sabía que tenía que trabajar en este sentido pero yo mismo me he sorprendido cuando confeccionaba estas imágenes y redactaba estas líneas porque trabajaba con alguien joven que de pronto me preguntó ¿y todo esto de lo que dicen de los andaluces y que lo dicen a través de Picasso es importante? ¿qué más nos da? y me di cuenta que el tiempo había cambiado me di cuenta que a los jóvenes andaluces no les importa ya lo que digan de Andalucía lo que les importa es qué quieren hacer ellos con Andalucía y qué quieren ser ellos mismos desde luego un tiempo cambió y creo que este tiempo que cambió tiene un punto de origen y tiene una persona que ha hecho que estemos hoy aquí reunidos y cuya memoria para mí es inevitable cada vez que hablo de Picasso y Andalucía muchas gracias Cristina aplausos 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 a partir de ahí creo y a partir de lo dicho y a partir de lo que señala Picasso en sus propios escritos creo que entendiendo que la identidad es algo que fluye que la identidad es algo que no se impone sino que se vive de manera natural quizás podríamos reflexionar sobre qué hay de Andaluz en Picasso si nos damos cuenta que lo que hay de Andaluz en Picasso es la capacidad de establecer la mitología como realidad y la realidad como mitología y compaginarla pero esto que hace Picasso por ejemplo en las señoritas de Amignón que al contener una Venus Ana de Omenes no deja de ser una pintura mitológica aunque hoy no la veamos así es lo mismo que ya hicieron con la vida de los santos o con el Olimpo de los dioses Velázquez y Zurbarán tenemos entonces que esta capacidad de hacer de la mitología realidad y de la realidad mitología es la herencia cultural de Picasso y es el sur cultural de Picasso también tenemos que lo que hace que Picasso sea andaluz y que o lo que el Picasso andaluz hace que modifique en su obra su producción en la transculturalidad miren lo dicho antes el señor consejero uno se levanta por la mañana y choca contra una muralla árabe está a punto de caerse en un teatro romano camina por un barrio judío y la identidad andaluza se ha forjado no en la búsqueda de una esencia de en qué consistiría ser andaluz sino en ver qué hemos sumado a lo largo de la historia de tradiciones culturales que nos hacen andaluces yo creo que en el momento fundacional de las señoritas de Avignon cuando se habla del interés de Picasso por el arte llamado negro por el arte ibérico por el arte egipcio si pensáramos funcionando que la transculturalidad es una realidad de cualquier andaluz viviente pensaríamos de otra manera muy distinta las opciones que Picasso manejó en ese momento y pensaríamos de una manera muy distinta su enorme sensibilidad hacia el románico catalán al que hizo suyo e incorporó también en su vocabulario quizás por eso quiero pensar la palabra Málaga aparece en uno de los bocetos de la señora de Avignon evocando no sé bien qué la interpretación entre la cultura popular y la alta cultura es otro de los factores ineludibles en Picasso creo que Man Ray cuando fotografió a Vicente Escudero se dio cuenta de aquello que Picasso siempre le transmitía y este Rafael Escudero vibrante como en una pintura cubista fue luego recogido por Palau en una cita en la que dice que el flamenco está en los orígenes del cubismo pero además y en esto no podemos desgraciadamente detenernos mucho creo que para entender a Picasso y como está estudiando llegará a enormes conclusiones muy satisfactorias Salvador Aro el sustrato religioso como psicoiconografía es enormemente importante en Picasso la cultura de imágenes heredada del mundo de imágenes surgido de la religión católica tras la contrarreforma está siempre en Picasso y en los menores detalles que puedan observarse creo que asimismo y por último la posibilidad o imposibilidad del clasicismo sería otra de las características que vincularían a Picasso con la cultura andaluza puesto que la tradición cultural andaluza el clasicismo la tradición clásica no existe tal como la entendemos en los contextos italiano o francés todo esto es muy apresurado todo esto solo quiere afirmar cosas sobre Picasso sobre su vernacularidad cultural que son ante todo sugerencias y todo ello para que a través del rastreo del idioma perdido de la lengua materna perdida de la lengua materna que subyace en el inconsciente de Picasso y que se transporta a sus obras volvamos con Picasso una vez tras otra al lema que figura en el escudo de su ciudad natal como un lema que define su propio origen es nuestra obligación como malagueños y andaluces dice ese lema ser los primeros en el peligro de la libertad queridas amigas queridas amigos viva Andalucía viva Picasso aplausos 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 de la lengua de la lengua de la lengua